Para alistarse a la semana final y ser el cuarto gladiador en soñar con esos 50 millones. A partir de este momento, siendo las 18 con 11 minutos, se abren las votaciones para que vos decidas quién vuelve a la competencia, quién vuelve y se suma a la semana de competencias individuales. Vos vas a ir hasta cualquiera de las redes de arroba calle 7pey y vas a votar por hashtag Rodrigo C7. Hashtag Santi C7, Hashtag Ángel C7, Hashtag Mauro C7, Hashtag Aníbal C7 y Hashtag Lucas C7. Ustedes tienen el poder de darle una nueva oportunidad a uno de estos gladiadores. La falaticada tiene el poder, tiene la decisión en sus manos. Fíjense bien en cada uno de ellos. Ustedes van a elegir al cuarto gladiador finalista. Lucas, rápidamente, ¿qué le decís a la gente para que vote por vos todo este fin de semana? Nada, hacer memoria de cada sudor que me tiene el equipo amarillo. Y nada, hoy con el pecho de acero, vengo y me presento nuevamente para volver. Rápidamente, Rodrigo, ¿qué le decís a toda tu fanaticada? Más que nada, agradecido. Agradecido con toda esa gente que todo el día me apoya. Realmente, le pido disculpas. Hoy no se me dio. Por favor, quiero estar en esa final. De verdad, estoy más que convencido que si me dan una última oportunidad que votan a mí, si me votan a mí, no le voy a desfraudar. Aníbal, en tu caso. Primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado desde el inicio de todo esto. Y les pido una última oportunidad para poder permanecer, para poder llegar a esa gran final y competir con estos excelentes gladiadores. Y darles una final más que agresiva, señores. Así que muchísimas gracias. Santi, vos, ¿qué le decís a toda tu fanaticada? A toda esa gente que siempre me dio su apoyo, su cariño, me hizo el aguante. Una vez más voy a necesitar de ustedes. Así que por favor, hashtag SantiC7. Una oportunidad necesito, por favor. Mauro, en tu caso, ¿qué le decís a la fanaticada? Nada más pedirle un voto más de confianza y demostrarle a todos que muchas veces se pueden caer, pero nunca tiene de rendirse. Porque siempre hay una revancha y pedirle a ustedes que me den esa oportunidad. Me puede demostrar que nunca me rendí, siempre voy a dar el 100 de mí donde sea. Ángel, rápidamente, ¿qué le decís a tu fanaticada? Bueno, primero que nada, agradecerle a todos por los mensajitos de día tras día que me dijeron que voy a volver. Y ahora está en las manos de un coach, de gente que están viendo desde su casa, de cualquier punto. Un votito de confianza que voy a dar todo de mí, con el corazón, con el alma, voy a competir. Y me da una oportunidad, ¿verdad? Ustedes tienen el poder, ustedes van a votar a través de las redes sociales. Vuelvan, chicos, por favor, a la banca, que ahora los que tienen que venir al centro son los gladiadores que ya están. En la semana de hoy.